Tenemos el orgullo y la felicidad de presentar hoy el lanzamiento de los consultorios de asistencia legal y psicológica para prevenir y para luchar contra la violencia hacia la mujer. Nosotros, dentro del marco de nuestro programa Viajemos Sin Violencia y junto con ustedes, Bolivisión, con su campaña Abre los Ojos, estamos poniendo a disposición de toda la gente que desee consultar en estos gabinetes, estos espacios donde vamos a tener psicólogos, abogados, que van a profundizar estos temas de la violencia, que van a, inclusive si alguien quisiera denunciar un tema, un hecho o acción violenta, pueden denunciar en estos gabinetes. Mañana empezamos con Línea Verde Irpavi, vamos a estar pasado mañana en La Naranja, en la estación periférica, estación 16 de julio el jueves, estación 16 de julio roja el viernes y acabamos el viernes en la línea blanca para todos nuestros usuarios. Todo este servicio va a ser absolutamente gratuito. Mi teleférico, superando límites.